¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Aquí arrancamos Peligro Mundial. Mirá, 75 días, 19 horas, 4 minutos, 32 segundos para que debute Argentina en Río de Janeiro contra Bolivia. Y ahí, por ahí, estemos. Señores, esto es Peligro Mundial en la medianoche de TV. Nos vamos a hacer en vivo, 3 minutos después, las 12. ¡Pelicumple! ¡Pelicumple! Mirá que nos metemos. ¡Nupitas! Todo bien, mirá que nos metemos. Vino Zidane, feliz cumpleaños. A partir de este momento, felicidades. ¡Las morsas! ¡Zidane! Señor, señores, aquí vamos a arrancar Peligro Mundial ante la atenta mirada de uno de los grandes periodistas deportivos del mundo, el señor Carmelo Pelascones. ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tiembla la FIFA! En sus flamantes 45 años recién cumplidos que tiene usted. ¿Cómo me ve bien? A este hecho histórico de la televisión argentina. Estuve bien. Vine a festejar mi cumpleaños aquí con ustedes, a la gambeta. Y le digo lo siguiente. Primer y único programa de la televisión donde hay realmente periodismo independiente. ¡Toma! ¡Damelo! Acá nadie nos compra la palabra. Acá nadie nos alquila la opinión. Nos han querido comprar y le dijimos que no. ¿En serio? Y para que vamos a hacer las denuncias que tengamos que hacer... Pero despacito. Mire que nosotros queremos ir al Mundial. Faltan días. No nos podemos pelear. Mire que nosotros no nos podemos pelear con nadie. Usted sí, pero nosotros... Nosotros nos vamos a pelear con quien sea y al Mundial vamos a ir lo mismo. Nos tenemos que pelear con Blatter, con Obama, vamos a ir lo mismo. Y voy a arrancar así. Diciéndote lo siguiente. A vos que nos estás mirando. Sabemos que nos estás mirando. Y no te tenemos miedo. No, no. A vos te lo digo. ¿A quién? Benito Fernández. Sabemos a dónde vivís. Y si hay que ir a buscarte, te vamos a ir a buscar entre todos. ¡Está buscando el ángulo! Bueno, estaba en un momento, me ha asustado. Tenemos aquí unos grandes personajes que seguramente por la hora tuvimos que arrancar. Algunos no han llegado, pero están llegando, Carmelo. ¿Quiere que arranquemos a presentar? Empezamos por nuestra ala, que sería hacia mi derecha. Nada más y nada menos que Jürgen Klisman con nosotros. El hombre, el especialista del fútbol alemán. Hola, Jürgen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Estás feliz? Feliz cumpleaños. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Falta muy poco, pero ya estamos en el Mundial. Usted va a estar en el Mundial siguiendo todo lo que tiene que ver con Alemania. Alemania, así es. Alemania también. Me gusta que tome agua también. Por ahora tomo agua. Cuando aparezca la Tarasca, tomo otra cosa. Ya. Qué importante tenerlo aquí, ¿eh? Sí. Y además, bueno, el primer panelista invitado de la noche. ¿Quién para hablar de fútbol, sino el amigo Pipo Chipolá? ¡Eh! ¡Pipo Chipolá! Agradezco mucho. No sé si soy quien para hablar de fútbol, pero me lo merezco. Yo jugué a la pelota y además, por las dudas, sé que está empezando. Estamos en las vísperas de un Mundial de fútbol. Y tengo una carpeta con alguna información importante acerca de los World Mundial. El logo dice yo. Sí. Mundiales del mundo. Curiosidades. Pregunto, ¿usted va a estar en el Mundial de Brasil? ¿Por qué no? No sé, le pregunto si está invitado, si ya ha acreditado. No me invita nadie de ningún lado. Ah, ok. Ustedes nada más me invitan. ¿Podría venir con nosotros? Feliz cumpleaños, Diego. ¡Pipo, grande, Pipo! Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Venga. ¿Se dejó el cinto por afuera? Bueno, yo seguí a tiempo, pero dentro de mis maneras también. No tuve tiempo de ponérmelo. Bueno, vamos a presentar al señor. El ala izquierda. ¿Lo presento? ¿Cómo le va? El señor Pupito Alfonso. ¡Bien! ¡Pupito Alfonso! ¡Pupito Alfonso! Hola, Pupito, ¿cómo le va? Bien. Para mí es un placer estar en esta mesa tan... ¡Te quedás en Mundial, Uruguayo! No, 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 no. ¿Se quedan afuera los uruguayos? No, todavía no. ¿Salió en los periódicos de todo el día que Uruguay podría quedarse afuera del Mundial? Sí, claro. Hay un problema entre la AUF también porque parece que, bueno, hay un problema de seguridad de que quizás se meta el gobierno y la FIFA parece que no va a aceptar eso. No le gusta, no le gusta. Lo que pasa es que los brazucas están así porque temen a un segundo maracalazo, negro, porque en el 50 se metieron en la silla como dos garotillos. ¡Tencio! Tienes razón, tienes razón. Hay que denunciar esas cosas y para eso estamos. Sí, señor. Y también tuve con la... ¿Eh? La máxima estrella brasilera de todos los tiempos. ¿Con qué esto? Que el señor Enson Alán de Donacimento, Pelé, y me tiró la frase del Mundial, negro. ¿Qué le dijo? Banana no te caroso, pero te narizota. ¡Guardar cómo! Señoras y señores, no podíamos arrancar este programa sin la presencia estelar del señor Eber Ludueña. ¡Eber Ludueña! ¡Una factura mundial! ¡Eber! ¿Cómo le va, Eber? ¿Bien? ¡Bien! ¿Cuántas noches de Mundial? ¿Cuántas noches de partido? ¿Cuántas noches de eliminatoria? La previa, la previa. ¿Cuántas noches de evento, no? Sí, oh, cuánto evento, cuánto canapé. Cuánta casata. Estoy a dos canapés de tener que retirarme, digo, prácticamente. Bueno, yo venía a tu cumpleaños en realidad, no sabía que se hablaba de esto. Hoy vine a tu cumpleaños a sabiendas que iba a encontrar un sándwich de miga, a una gaseosa fresca. Ahora atrás, ahora atrás. No tengo ni pasaporte para ir al Mundial. Bueno, no, pero podés ir con el documento, ¿eh? Pues, país limítrofe. Bueno, mejor así, pero vine y voy a estar firme acompañando esta empresa, esta odisea. Y es más, ¿nos puede tirar un título de lo que vamos a desarrollar? ¿Un título? Sí. Perito Mercantil. Bien. Excelente. Aquí con nosotros se suma a este primer programa de Peligro Mundial y a la gambeta, a lo que están haciendo los muchachos. Hoy lunes es la gambeta. Mañana no sabemos qué va a haber en Peligro Mundial, pero hoy es la gambeta, ¿sí? El señor, se acaba de jugar en Boca River, ¿sí? Y él ha venido, creo que recién llegó de China. El señor es Rolando, el flaco Esquiabe. El flaco Esquiabe. Está de Boca. El flaco, el flaco. El señor es Rolando. El flaco, el flaco. Olé, 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 olé. Flaco, el flaco. Hola, flaco, ¿cómo va bien? Olé, olé, olé. Hay que agradecerle al flaco porque mañana a las 7 de la mañana lleva a los pibes a la escuela, ¿no? Sí, sí, de verdad. Bueno, muchas gracias, flaco, por estar acá en la gambeta. Se te terminó la joven. Bueno, lo hemos invitado justamente para que se sienta contenido, protegido en este panel calificado, para que hablemos tranquilamente y justamente tirarle una pequeña, digamos, duda que tiene uno, ¿no? ¿A qué mierda fuiste a China? A conocer los chinos. ¿Eh? A conocer los chinos. A conocer los chinos. Nombrame tres compañeros tuyos del equipo de China. Que hayan nacido en China. ¿Qué te acuerdas? Eh, Yankabu, Dailin y... Me lo está inventando ahora, ¿no? Ychizó. ¿Ychizó? Chichizó, el enganche. Chichizó, la suplente, es River, el arquero. Chichov, Chichov. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Vino informado. Para que vean que vino informado y va a opinar, ¿eh? ¿Qué tal la experiencia china, flaco? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Nueve meses. Nueve meses. ¿De qué color es la camiseta? Azul y la alternativa blanca. Bien, está bien. ¿Y, Orian, ¿usted jugó alguna vez? ¿Alguna vez le tocó o...? No, pero tengo una anécdota, luego le vamos a desarrollar. Ok, y perdón, ¿y usted alguna vez en China? No, no, no. Jugué con el japonés Pérez, una práctica, lo más cercano que estuve. Y en Oriente jugué, en Oriente, pero en la República Oriental del Uruguay, donde él sabe, en Juventud de las Piedras. Mirá. Yo conozco al número nueve que estaba descompuesto de China, que se llama Cagasagua. No, 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 no. Bueno, Carmelo, ¿puedo invitar a la última presencia estelar de esta noche que va a ocupar el sillón entre el medio de Cupito y de Ever? Una sorpresa que tiene. Un honor, un honor para nosotros. Un honor para todos nosotros recibir al gran periodista deportivo, el señor Horacio. Horacio, 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 Horacio. Hola, Horacio. Ya, 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 ya con los gritos. Hola, Horacio, hola, Horacio. Estoy fastidio. Bueno, pero bien, bien, usted que es su ídolo futbolístico, es Román Riquelme, a pesar del resultado, lindo gol de Riquelme ayer. A pesar del resultado, ¿qué? No, que Boca no ganó y... ¿Por qué no ganó Boca? No lo sé. Porque lo sacaron a Riquelme. Porque lo sacaron a Riquelme. ¿Por qué carajo lo sacaron a Riquelme? A ver que me lo explique. A ver que lo sabe todo. Preció la moto. Venga, venga, venga. Venga, Horacio. Bueno, mire, el flaco Schiavi, Eber Ludovenia. ¿Qué sabe el flaco Schiavi? ¿Lo vio jugar el flaco? Sí, claro, sí, claro. Lo vi en China, estuve en China, llegué hace 15 minutos. Ajá, ajá. Y a ver a China jugar. Y me lo encontré al pedo jugando a los fichines. Y le digo, flaco, tenés que volver a jugar. Y a... No, no, perdón, ¿eh? Horacio, tiene la camisa esa bruchada. Sí. ¿La usa así o lo ayudó? No, no, no. Está mi suegra viviendo en casa. Ah, ¿y entonces? Entonces me la flojo para sentir algo de alivio en algún momento del día. Horacio. Me aplauden la oreja. Carmelo. En un rato me creen que vi un móvil desde Rusia, Carmelo. Ahora que ven el despliegue técnico que tenemos también, directamente desde Rusia. Pero ahora tenemos, mirá, vamos a analizar, porque se produjo un hecho deportivo ayer. Ajá. Se jugaron dos clubes. Sí. En una especie de clásico que le dicen. Es súper clásico, claro. Es, exactamente. El flaco ha jugado varios de eso. Usted ha jugado varios de eso, ¿no? ¿Cómo se dice municipalidad en China? ¡Ah, no! No tiene que ver. Pero hoy fue a jugar el fútbol, Carmelo. No tuviste el tiempo que tenías que estar. Vamos a ver y vamos a analizar junto con Esquiavi. Esta polémica de los goles, ¿eh? Y junto con Horacio. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tiene foto suya? ¿Qué, qué, qué? No. ¿Qué foto? Estoy jugando al Candy Crush. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vida por la 157. Me acaban de regalar una vida. ¿Qué pasa? ¿Qué carajo pasa? ¡Felicidio! A ver, no puedo jugar al Candy Crush. Sí. Tranquilo. Se dice Candy Crush. Candy Crush. Horacio. Le decía a Horacio que vamos a analizar lo que fueron las jugadas principales del Superclásico de ayer. Si nos acompaña a... Tenemos una máquina que analiza todo. Tenemos una especie de Mr. Televin. No es el Televin, sino es el Mr. Televin. El Mr. Televin que mide distancias, mide velocidad, mide todas las variables a vida y por haber que se producen dentro de un estadio de fútbol. Máquina exclusiva de lo que es la gambeta. Cuando quiera vemos el tape y vamos a entender un poquito mejor de cómo se produjeron los goles. El Mr. Televin aquí en la noche de la gambeta en peligro mundial. Lo tienen ustedes, lo ponemos ahí. El Mr. Televin, dale. Y le invitamos a Pipo también que preste atención a lo que es. Lo que vamos a ver primero es... El primer gol que se produce ayer, donde vemos que viene el centro de Teodoro Gutiérrez. Teófilo, Teófilo, Teófilo. ...María Ester Lanzini. Ahí va. No, 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 no. Perdón, ni eso. Fíjense, esta es cómo está marcando Boca. Ah. Está haciendo la R de Ramón. Sí. Y fíjense el detalle de que el árbitro Pistarini está actuando como una especie de asentro de... Pitana, 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 pitana. Vamos a ver esto que en Boca de casualidad Juan Román Riquelme dentro. A qué distancia estaba del arco. 59 cabezas de Samir. 59 cabezas de Samir. Y mirá, mirá, mirá. Y la pelota viaja a una distancia equivalente a 98 kilómetros por hora que he pasado a millas náuticas. ¿Cómo? O nudos náuticos, sería 59 nudos náuticos del Concordia. O bien a esta velocidad que ejerce el Palomo. Este es el gol de... Este es el gol... Funes Moria, cabezazo. ...que defina el partido. Ahí está, mirá. Funes Moria, ahí lo vemos cómo se eleva, mire. Como salta, eh. Todos los panflauta, fíjese la cantidad de panflauta, la distancia que tiene. Que esto pasado a kilos sería aproximadamente un poco más de 5 kilos de panflauta. Cuidado que el precio... Teniendo en cuenta que el precio cuidado del kilo está a 18 pesos, saltó más o menos a más de 100 pesos. Una cosa... 105 con 3, bien, bien, bien. Y ahí vemos a Orión que sale a buscar precios cuidados. Excelente. El míster te le di. Bueno, hay que tener en cuenta la distancia del salto de Funes Moria y lo que ha salido entonces, más de 105 pesos en cuanto a los precios cuidados del pan. Pipo, ¿lo vio jugar al flaco Schiavi? Todos los partidos que pude, lo vi. Yo sé muy poco de fútbol, pero cada vez que vi jugar al señor, me sorprendí. ¿Está mal lo que digo? Me confundió con Pernia recién. Pero, ¿sabés que fue la... Me dijo Pernia. Y le dijo, no conozco, este es Pernia, dijo. No, en sentido figurado. Por la incipiente calvicie, la altura y la actitud al jugar que tiene el señor Schiavi. Muy bien. Gol de Schiavi. Me encantaba gritar siempre. Ajá. Bueno, eh... ¿Algo más? Preguntemos otra cosa. No, no, no. Un dato curioso. Es que quieren cambiar el nombre a la platea Sibori y ponerle Funes Mori. Lo que me parece una exageración después del gol de ayer. Creo que no es para tanto. Hay que dar un tiempo. El mexicista de siempre. Exactamente. Estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que despegarnos. Horacio. 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 El Mundial. Viene el Mundial ahora. Horacio. ¿Y qué carajo me importa? Pero que la posibilidad de Argentina. Tenemos invitados. Bueno, avísame cuando termine el corte y leí toda esta mierda, la verdad. Bueno, también me dijeron, Carmelo, que en su programa hay un jugador invitado, un invitado sorpresa que la gente puede jugar a adivinar quién es el invitado sorpresa. Claro. Para hacerlo más interactivo con el público, hoy tenemos un invitado sorpresa que la gente mencionando el hashtag, que es el hashtag. El hashtag es invitados sorpresa. Arroba invitados sorpresa. Numeral invitado sorpresa. Numeral invitado sorpresa. Bueno. Y le vamos a ir tirando unas pautas para que vayan a ir viendo quién puede ser. Pistas. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí hay una personalidad que es conocida en el mundo del fútbol. Jugó en Boca, por ejemplo. Ah, ¿ya está? Jugó en Boca. Jugó en Boca. No sé si quiere tirar otro dato. Y no es Schiavi, ¿eh? Jugó en Boca y no es Schiavi porque está acá con nosotros. ¿Tiramos otro dato? Jugó en Italia también. Jugó en Italia. ¿En Italia? ¿En Italia? Jugó en Italia. Jugó en Italia. Jugó en Italia. Jugó en Razor. Y en homenaje a este programa que se llama La Gambetta. Le dicen Gambetita. ¡Ah! O le decían cuando jugaba. No sé si sigue jugando. Bueno, el invitado sorpresa. Muy fácil por ser el primero. Ahí se pueden comunicar con nosotros y decirnos quién es para ustedes el invitado sorpresa. A jugado en Boca. Jugó en Italia y le decían Gambetita en su época de jugador. Bien, 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 bien. Y tenemos más. Usted me había hablado de un móvil en Rusia. Un móvil en Rusia porque no solamente hacemos periodismo independiente, sino que hacemos periodismo de anticipación. Nosotros no nos quedamos con el Mundial de Brasil. Quedamos saber qué está pasando. ¿Qué están haciendo los rusos para el Mundial del 2018? Es hora de empezar a trabajar, si no, pásalo en Brasil. Tiene dormido. ¿A cuánto estamos? 70 días y todavía... Vamos a dejar que en Rusia pase lo mismo. ¿Y a quién tenemos ahí? ¿Blatter no se le mueve un pelo a esto? No, 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 está bien. Ya estamos nosotros pensando en Rusia. Exacto. Queremos saber si los estadios se están empezando a hacer a tiempo porque después pasa lo de Brasil y no llega. ¡Exacto! Arrancó el estadio en Rusia y ahora arrancó. Horacio, Horacio, tenemos un móvil en Rusia, Horacio. Y yo estoy a una vida del shot de luxe, estoy, mirá, hago un punto más, avisáme cuando termine el corte y listo, y ya está. Periodista calificado, teníamos que enviar para que esté a la altura de este programa. El señor Walter, que es Geiro. Perdón, Walter es una eminencia que ha hecho la cobertura de los últimos Mundiales para el canal. Walter, buenas noches para nosotros. Buenas noches, Walter, desde Moscú, ahí en Rusia. ¿Cómo va? Hola, Diego, hola, Carmelo. Hay un poquito de delay, disculpen ustedes. Aquí estamos. Primer móvil en llegar. Son las 7 de la mañana. Yo pensé que me iban a conectar para Bairis Directo. Pero aquí estamos en este primer programa. Les digo, para mi sorpresa y para todos ustedes, no hay clima de Mundial aquí en Rusia. No hay nadie. No hay nadie. Parece ser feriado aquí en la Plaza Roja de Moscú. Hay un reloj que dice que faltan más de 1.500 días para el Mundial. Y aquí, por ahora, se habla de las pocas expectativas y los pocos turistas que han llegado aquí a Moscú, teniendo en cuenta el próximo Mundial del 2018. Mirá, estamos en un caso de Brasil 2. ¿Por qué estos tipos están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Que termine este Mundial para empezar a trabajar? ¿No lo pueden empezar a hacer ya? Tiene razón. Lo estamos denunciando hoy, ¿eh? Hoy, es coso. Primero de junio de 1921. Y no, no, no. El primero de abril. Ya es la noche. Walter, vos pensás quedarte ahí en Rusia, pensás ir a Brasil. ¿Qué pensás hacer? No sabes. En principio, Diego Carmelo, le pido a la producción, por favor, que manden los viáticos. Tengo un par de reales que no sirven para nada. Estoy buscando cajeros, me dicen con tarjetas argentinas. No puedo obtener ningún tipo de dinero. ¡Proba con la sube! Algo tengo que hacer. Estoy muy preocupado. Sé que Telefe quería ser el primero en llegar a esta Copa Mundial. Me han mandado solo. No tengo ningún equipo de producción. He conectado aquí una unidad móvil satelital de la televisión rusa, a quien agradezco, pero aquí estamos. La novedad, insisto, es que no... No pasa nada. No pasa nada en Rusia, lo que sospechaba. No hay quien va a votar. Me gustaría preguntarle algo, Kejero. Le va a preguntar Eber. Eber tiene una pregunta para el señor Kejero. Sí, Eber. Usted que es un periodista abezado, conocedor de los mundiales, de las distintas latitudes, ¿por qué se ha ido tan desabrigado a Rusia que lo vemos con un saquito muy brilloso, pero media estación? Sí, Eber, así es. Tené en cuenta que aquí es primavera todavía. Dicen que se viene un crudo invierno. Y lo que ves aquí detrás y además debajo de este saco de media estación es una capa intensa de músculo que soporta cualquier clima. Ahí está. Tomá. El auténtico, el auténtico Walter Kejero, el auténtico Walter Kejero de Moscú. Se va a quedar, Walter, un rato más porque nosotros tenemos ahí el móvil abierto, el satélite abierto. A pesar que no pase nada en Moscú, Walter, ¿nos haces el aguanto un ratito? Sí, por favor. Y aprovecho la oportunidad de decirle a mi esposa que aquí estoy en Moscú. Está llamando a Brasil, pero no ubica a nadie. Aquí estamos en Moscú antes que nadie. Tranquilo. Bueno, un abrazo grande, Walter. Un abrazo grande. No perdamos la calma. Muy bien. Un abrazo. ¿Qué produjo? Bueno, en un rato volvemos ahí a la Plaza Roja con el señor Walter Kejero. ¡Upa! Chicos. Y justamente le estaba... ¡Lindalita! Andó... Flaco este, Abby. ¿Anduvo en bicicleta en China? No. No anduvo en bicicleta. ¿Comió arroz en China? Mucho. ¿Hay diferencia con el arroz de acá? ¿Es como realmente nos quieren vender? Mucha diferencia. Mucha diferencia. ¿Para mejor o para peor? Para mejor. ¿Para mejor allá? Sí. ¿Ha probado la soja argentina en China? No. No. Bueno, es que vida bastante incompleta que ha llevado en China. Me asoma de parte suya, ¿no? Yurien, ¿cómo la va llevando esta experiencia? Sí, increíble. Una experiencia que ha tenido... Una anécdota justamente refiriéndose de China, el equipo del flaco. El Beijing-Sangyong. Ajá. Ajá. No, era ese. Shang-Ga-Sheng-Hua. Shang-Ga-Sheng-Hua. Te lo dije antes. Ya, me olvidé. Es que a mí. Es que había un chino del equipo del Jin Jin. El equipo del Jin Jin. El 9 de China. No solamente se había destacado de ser goleador, sino también por ser el único chino que había hecho el amor, aunque sea con una mujer de cada país del mundo. ¡Opa! Había hecho el amor con una mujer de cada país del mundo. Era un récord Guinness realmente. Y un día Van de Gira Londres, el equipo del flaco, Van de Gira Londres lo invita a un programa de récord justamente, a la BBC. Y se sienta a hablar con el conductor y el conductor le dice, bueno, a ver, Chinon, dígame cómo son las francesas. Bueno, la francesa es una mujer muy apachalada. Hace el amor toda la noche, chimpalado. ¡Ah, muy bien! Cuéntanos cómo son las egipcian. Ah, a las egipcian le gusta hacer el amor grupal. Con muchos hombres, cuatro o cinco a la vez. Toda la noche. Ah, ¿y las argentinas cómo son las argentinas? Bueno, las argentinas son una mujer muy fogosas, insachables. Una vez estuve doce olas con una argentina dándole, dándole, chimpalado. ¡Ah, mire usted! ¿Y la belga? ¡Y la belga la tengo hecha mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Suavecito como piel de bebé. Bueno, si me da este changué, Carmelo, me gustaría, ¿sabe qué? Meterme en Río de Janeiro. Directamente. Sí, sí, sí. Porque no solamente nos metimos con el Mundial de Rusia, sino que hay que bajar un poco la realidad. Y hay un Mundial por delante que es el de Brasil. El de Brasil. Nos vamos a ir al Maracaná. Nuestro correntino, Eduardo Beltrán, estuvo en el Maracaná. A 74 días del debut de Argentina, ahí está nuestro correntino en el Maracaná, en Río de Janeiro. A ver. ¡A ver! ¡El correntino en el Maracaná! Hola, mi gente de Peligro 5 Fiscal, ¿cómo andan todos? Miren, ¿dónde estamos? Sí, estamos en Brasil. ¡Hey! Precisamente en el estadio Mario Filo, sí. Más conocido como el Maracaná. Acá va a debutar la selección argentina contra Bonia. Acá va a estar el mejor jugador del mundo, Leonel Messi. Vení, que te muestro todas las instalaciones. Vení, seguíme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Maracaná! Ya sacamos el ticket para entrar al Maracaná. Muy bien. Te vamos a mostrar todas las instalaciones. Mirá, acá está el ticketcito. No nos dejan entrar con la cámara grande. Pero, ¿qué pasó? El correntino en la triple frontera compró esta. Con este chiche vamos a entrar y vamos a grabar todo y te vamos a mostrar todo acá. En peligro 5 y fijar. Un detector de metal, ¿qué es lo que tiene este, mi viejo? Guarda. ¿Están tranquilos? Aquí estamos. Andale nomás, adelante. Vamos. Listo. Afuera de la cámara. ¡No! Vamos, nos mandamos, nos mandamos, nos mandamos. Acá está el retorno donde se va a cambiar la selección argentina. Funciona por el nuevo tíner, la B, la camiseta, todo lo que es eso. Y ahora mil por aliás. Acá le va a estar esperando toda la prensa. ¡Ve, ve, ve, ve! Y ahí va a estar por acá. ¿Qué le va a pagar? 10. Acá va a estar el monstruo sagrado contra la selección argentina. ¡El crédito que ha hecho! Mirá, acá va a acabar ahí, que va a aprender. Acá este tiene la liable en su cofre, ¿eh? Para guardar su efecto personal, el toque de champú, jabón, la tarjeta de la oro social, la sur, toda esa cosa, ¿no? Que venga, tiene que recordar. Mirá, la pelota mundial, la brazuca. Así como en aquel tiempo fue la Jalisco, la tango en la Argentina. Esta es la brazuca. Por acá van a Sabela, Messi, el Pum, toda la gana. La espirita de Higuaín. ¡Maracaná! ¡Ey! ¡Qué lindo! ¡Ahí va! ¡A la cancha! ¡Listo que está, por Dios! ¡Ay, ya me está latiendo el corazón! Mirá, mirá, mi selección argentina. Papá va a salir por acá y yo de acá le voy a estar anentando. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! Bueno, todo muy lindo, el frente, el contrafrente, el techo, la losa, la butaca, el banco de suplentes, todo lo que es los monitores, la cama, todo. ¿Pero qué? No marco, papá. No está en lo marco. No podemos arrancar así. No está en lo marco. Está verde esto, mi hijo, ¿eh? No llegamos, ¿eh? No vamos a llegar. No vamos a llegar. ¡Es muy bueno! Ahí está, calentando un poco lo que va a ser el Mundial. Ya lo tenemos ahí, lo hemos enviado a nuestro amigo el correntino en el Maracaná. Hay mucho más de Brasil, ¿eh? Para ir conociendo a 74 días del debut de Argentina. ¿Usted va a estar? Maracaná contra Bosnia. Garantizo mi presencia en el partido inaugural. Después ya no sé qué voy a hacer. Tengo compromiso. Pero qué es. Y aparte estoy peleado con todo el mundo porque soy el único que denuncia, que va a tener... ¿Opa! ¿Quiere hacer una denuncia? ¿Quiere hablar con alguien? Dentro de eso que me caracteriza de lo que es el periodismo de denuncia, tenemos un caso muy lamentable. ¿Qué pasó? Que ya se encuentra nuestra invitada acá. Acá todo el mundo habla de los mellizos barroes que el otro. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez se preguntó usted si eran más de dos? Bueno, el flaco sabe porque los conoce Guillermo Gustavo, pero... Guillermo Gustavo, ¿cuántos barroes que el otro conoces vos? Dos. Dos. ¿Y no sabías que había un tercero? ¿Cómo? ¿Es real que usted está diciendo que no son mellizos, sino que son trillizos? Fueron trillizos. Ese trillizos en realidad fue mujer. No. Guillermina Gustava Barros Esqueloto. Jugó al fútbol las inferiores junto a sus dos hermanos, Guillermo y Gustavo. ¿Jugó en las inferiores? Jugó al fútbol las inferiores de gimnasia en el tripero, lo hicieron los tres juntos. Hasta que una revisación médica a Guillermina a los 18 años, la edad que era mujer. La que realmente movía la pelota era ella. Obligada por su sexo, no pudo seguir jugando. Y siguieron los dos matungos de los hermanos. Que la buena era Guillermina Gustava. La que era buena, buena, buena. Y para que usted vea que lo que yo digo es cierto, está Guillermina acá con nosotros. Señores Guillermina Gustava, bienvenida. Hola, Guillermina. Hola, Guillermina. Se hizo justicia que estoy aquí en este programa, en este panel tan calificado de fútbol. Y les agradezco mucho que me hayan invitado porque prácticamente a mí el periódico me ha negado y por esa condición de mujer que yo descubrí tardíamente, se me truncó una carrera. Horacio, tensión. Horacio, usted sabía de la existencia de Guillermina Gustava. No sabía, no, la verdad que estoy encantado con la presencia de Guillermina. Le doy hasta que Mónica Farro consiga un novio como la gente. ¿Te gustó? Qué lindo ser jubilado para hacer esa cosa. No, 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 Horacio, Horacio. Horacio, ayer salió Riquelme, ¿eh? Salió Riquelme del partido. ¿A dónde salió Riquelme? ¿De dónde? De la cancha lo sacaron. ¿Quién carajo lo sacó a Riquelme de la cancha? Él pidió el cambio, el hijo. No pidió el cambio. Sí, pidió el cambio. Riquelme, le corta la cola a Muñones. Tiene que seguir jugando, Riquelme. Con los Muñones, que juegue. No hay que sacarlo, carajo. No me mire mal, carajo, ¿eh? No, 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 por favor. La sublingual. La sublingual. Si usted me permite, yo quería contar. Le interrumpo. Recuerden que pueden decirnos quién es el jugador sorpresa, ¿eh? El invitado. Ya vimos algunas pistas. Jugó en Boca, ahí está, lo van a ver. Ahí está. Jugó en Boca, jugó en Italia y le dicen gambetita. Y ahora es periodista deportivo, ¿eh? Manden en el hashtag el invitado sorpresa, invitado sorpresa. Arroba invitado sorpresa. Otra pista. No, numeral, numeral. Numeral invitado sorpresa. Ahí, miren lo de nuevo. ¿Qué tú tenés, Chochito? Mirá, ¿eh? Es. Mirá. Ex jugador de Boca, ha jugado en Italia, le dicen gambetita. Y se ha dedicado a lo mismo que nosotros, creo, que al periodismo deportivo. Sí, sí, sí. Lo he escuchado comentando unos partidos. Otra pista, otra pista. Lo he visto en algunos paneles de algunos colegios. La esposa también trabaja en televisión. ¡Opa! La esposa trabaja en televisión también. Muy bien el dato. Bueno, Guillermina Gustava, usted dijo que iba a venir aquí para presentar un segmento que tiene que ver con la mujer y el fútbol. Sí, porque yo, la verdad, yo a mis hermanos le metía cada caño cuando jugábamos en la plata, que era tremendo. Y mi padre había apostado a mí, que yo era el crack de la familia. Pero después, bueno, al final estudié diseño de indumentaria en la uva. Y ahora quiero presentar esta colección de shortcitos, de pantaloncitos para fútbol de hot pants. Y si me permite, vamos a hacer pasar al primer modelo. ¡Glamour! El segmento para la mujer. ¡Adelante, por favor! ¡Bienvenido! Bueno, este es Freddy. Freddy juega en las inferiores de Almagro. ¡Eh, eh, eh! ¡No se vaya aterrándose! No, 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 no. Este es un modelo muy apropiado para partidos con tiempo suplementario, porque sostiene muy bien las partes y, bueno, y se ve muy bien por cámara en los partidos televisados. Perfecto. Este es el primer modelo. ¿Tenemos más? Sí, tenemos otro. ¡Atención! Adelante, Eduardo. Bueno, Eduardo es un modelo de mi colección privada. ¡Mírenlo bien! ¡Hola! ¿Cómo le queda el pantaloncito Hernán Díaz? ¡La tenés adentro! No, 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 no. A ver, es otro modelo. ¿Qué, qué, perdón, qué opina, Horacio, de este desfile? Es una cosa media rarita esta. Esta es para las chicas, para los raritos. Yo estoy esperando que vuelva la de la paragueta que estaba con los paragüistas, que me gustaba. Yo no sé cuándo para de llover. Acá ya se me pararon, sí, cuándo para de llover. Pero, 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 esto es para que las chicas que están en casa también puedan ver lo nuevo que se puede llegar a venir en el mundo del fútbol. Y las que estén en casa se pongan a tejer una mañanita para poner la computadora. Si usted me permite, estos modelos son todos reglamentarios. Y ahora vamos con el tercer modelo. Adelante, Claudio. ¡Atención! Claudio, adelante, por favor. Bueno. Claudio tiene este modelo que, aunque tiene los tiradores... ¡Listo, listo! Mirá, va penetrante. No tengo, Guillermina. No, no, no. La va a buscar al ángulo. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo estás, Diego? Mire, pasaron las doce y media. La venganza de Claudio. Lo que quieras. Se puede, lo que quieras. Sí, 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 sí. Dice, papá, papá, ¿me enseñás a escribir una carta de amor? Sí, hijo. ¿Qué querés saber? Yo, ¿tabaco en acento? ¡No! Bien. Empezamos despacito. Vamos, bueno, está bien. Me quedo allá. Tengo otro, tengo otro. No, 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 no. Bueno, bueno, venga, 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 venga. Venga, venga. A ver los tatuajes. Tiene tatuajes, tiene. Ay, sí. Uno que dice Wanda acá. Sí, una flecha. Una flecha y acá una inscripción. No, no, está bien, está bien. Mire, doce y treinta y moneditas. Se puede. Yo no estoy tan de acuerdo, pero yo miro para otro lado, sí. Vos sabés que descubrí que mi mujer se hizo vegetariana. Ah, sí, ¿en serio? Sí. La vi de su mujer por ahí. ¿Se hizo vegetariana? Sí. Ah, ahora. ¿Y cómo sabés? Entré al dormitorio y estaba con una saronia en el ojero. No, 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 no. Chicos. No, 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 no. Chocó contra el Guarrai. Vengan los chicos del desfile, vengan, 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 vengan. Habría que empezar a resolver. No sé hasta qué hora vamos, Carmelo, ¿eh? Pero ya podemos empezar a resolver esta historia de el invitado sorpresa. Y me parece, a ver, me parece que estamos en... Las pistas son, ha jugado en Boca. Ha jugado en Boca. Jugó en el fútbol... En Italia. En Italia. Es periodista deportivo, le dicen gambetita y aportó una pista a usted. Y la esposa trabaja en televisión. Es panelista. Es panelista. Es panelista de televisión. Perfecto. Hay que sacarle el casco para que todos los que mandaron... Señores, señores, estoy en condiciones... ¿Qué pasa? Ahí se saca. No le sale. A ver, permiso, ¿eh? No sale, lo voy a acompañar. Chicos. A ver, venga, vamos. Vamos a sacarle el casco. Ayúdame Gallego, vení Gallego, vení Gallego. Vení Gallego. Se atoró. A ver, Gallego. Cristian, vení, Cristian, dame una mano. De las patas, de algún lado hay que sacarle. Vení, vení. A ver, a ver, ayúdenme, muchachos. Porque no podemos... Señores, señores, para todos los que mataron... Diego Latorre es el invitado. Diego Latorre, gambetita. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Ayúdenme, Diego. Diego, ayúdenme, Carmelo. Diego... No le podemos sacar el casco. No le podemos sacar el casco. Igual le quedó bárbaro. Sí, podemos demorar un poquito más el... Podemos demorar el hashtag producción hasta que le podamos sacar el casco. Pero habría que desabrochárselo acá abajo. No, no, no. Ábranlo de un masazo. Ayúdame, Diego. Ayúdame, Diego. Ayúdame, Diego. No, no, tranquilo, 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 tranquilo. Bueno, traigan una moradora. ¿Prolongamos un poco más la sorpresa hasta que le encontremos la vuelta al casco? ¿Eh? Señor Madre, sacó el casco. Bueno, 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 bueno. Fue un error de calco. Vení, Gustavo. Tiene password. Vení, Gustavo. Llévenlo al bar, llévenlo al bar. Sacó el casco. Llévenlo al bar a ver si puede, tranquilamente. Señor Madre, sacó el casco. Salir de ahí. Salir de ahí. El de la Plaza Roja ha vuelto el señor Walter Kerjeiro. Un aplauso para Walter. Gracias, gracias. Bien, todo bien, Walter. El vuelo súper rápido. El de Carmelo de Sudáfrica. El de la madrugada. Exactamente. Él le dice, yo no estoy acá, ¿no? El vuelo secreto, de Sudáfrica. El vuelo fantasma. El vuelo fantasma. Bueno, eh... Kerjeiro, perdón. En Rusia, la ensalada rusa, ¿cómo le llamaban? No tengo idea, no le hice tiempo. No le iba a comer nada. No tenía viáticos. Bien, claro, igual. Hay una sospecha que le dicen ensaladas secas. Hay una sospecha. Guarda, no se la podría confirmar. Sí. Claudio. ¿Se puede? 37. Se puede. Oh, cuidado. Para el flaco Schiavi. Para vos Schiavi. Mamá, mamá. ¿Sabés dónde jugabó Schiavi? ¿Cómo? En Boca. Sí, claro. En el flaco Schiavi. ¿Y qué pasa? El Newbeth. El Newbeth. Ah, también. Bueno. Mamá, ¿qué es la... ¿Eh? ¿Qué es la... ¿Qué es la... ¿Qué es la mamá? ¿Quién es la mamá? Hija, te voy a decir. Es la boca. Ah, ¿y el choto? No, no, no. Hijo, ese... Hija, ese es el brazo. Ah, bueno. A la noche están cenando. Y dice... Tío, vos que tenés el choto largo. Me pasás la sal y se ríen todos. No me gané que tengo la concha por favor. ¡Echalo, Pitana! ¡Echalo, Pitana! Eso es. Es el choto. Tengo otro, tengo otro. No, no, no. Puede suceder. Fue más fuerte que el flaco Schiavi afuera. No, no, no. Bueno, chao, chao. Me voy a chao. Bueno, programa en vivo. Pueden suceder estas cosas. Son muchas variables que están sueltas que uno no las puede gobernar a todas, Diego. Tenemos una sorpresa porque después del clásico de ayer, uno esperaba la presencia de un jugador de River. Siempre cuando ganan, y esto el flaco nos va a dar fe en el testimonio, siempre es más fácil ir cuando uno gana. Pero en este caso es un jugador de Boca, a pesar de... Perdón, Diego, 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 Diego. ¡No sale, no sale! ¡No sale, no sale, no sale! ¡No sale, no sale! ¡No sale, no sale! ¡No sale, no sale, no sale! Chicos, no lo hagan en sus casas esto, ¿eh? ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! A ver ahí atrás de cámara si nos pueden dar una mano para sacarle el casco. Bueno, tenemos la posibilidad de darle la bienvenida. Le agradecemos la hora. Muy tarde, estamos en vivo. Veinte minutos para la una, en la mañana. Aquí con nosotros, Sánchez Minion. ¡Bienvenido! ¡Sánchez Minion! Hola, Sánchez Minion. A pesar de la derrota, queremos agradecerle su presencia aquí, Sánchez Minion. ¡Sánchez Minion! ¡Sánchez Minion! ¡Sánchez Minion! ¡Sánchez Minion! ¿Qué dice? ¡Sánchez Minion! Estoy muy contento. Eh, a flacos que hay que se ríe y lo conoce, ¿no? ¡Sánchez Minion! ¡Sánchez Minion! El jugador y ustedes estaban las inferiores ¿Dónde está? ¿Quiere cantar? ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? ¿Qué es esto, Sánchez? ¿Va a cantar? ¡Carmelo! ¡Carmelo! Sánchez Minion ¿Qué va a cantar? ¿Algo Marta Sánchez? ¿Qué? No se le entiende No sé, pero si tiene la continuidad ponla porque no entiende nada ¡Penumbras de Sandro! ¿Qué tiene que ver Marta Sánchez? Sánchez Minion De Roberto Sánchez ¡Canta Sánchez Minion! ¡Penumbras de Roberto el Gitano! ¡Sandro! ¡En vivo! La noche ¡Por qué no hablaste así antes! ¡Penumbras de Roberto! ¡Se parió en tu pelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Penumbras de Roberto! ¡Penumbras de Roberto! La luna ¡Se acerró a tu piel! ¡Penumbras de Roberto! ¡Penumbras de Roberto! ¡Eh! ¡Penumbras de Roberto! ¡El kit son tus ojos! ¡Ese hay también! Tu boca Sensual, cambrillosa Genio Tus manos Al su corazón Tu hielo A todo el fuego lento En vivo Que quema mis ansios Y mi corazón ¡Sanchevino! Me gusta Muchas gracias Aguante boca Bueno, gracias Sanchevino Carmelo, aguanteme un segundo Nosotros vamos a empezar a despedirnos De esto que es la primera noche Sí, de peligro mundial La semana que viene El lunes que viene Viene la gambeta nuevamente Y espero que usted haya palpado El grado de compromiso que tenemos nosotros Con el periodismo deportivo Con el grado de seriedad que hemos tratado todos Mañana en peligro mundial Dios sabe que tenemos La gambeta el lunes que viene Saludamos a Guillermo Paniza Guillermo, buenas noches Ya estamos con el noticiero ¿Cómo anda Guillermo? Hola Diego, querido ¿Cómo te va? Muy feliz cumple por supuesto para vos Felicitaciones por el debut de este año Impresionante realmente Bueno, muchísimas gracias Lo dejamos entonces con diario de medianoche Guillermo Mañana volvemos a estar aquí Mañana te volvemos a saludar ¿Qué te pareció el programa? El flaco Esquiavi El amigo Pipo Excelente, quiero más Quiero más del mundial De Brasil De Rusia inclusive Porque no también Bueno, lo tenemos a Walter Cajero El saludo también de Eber Y el cierre de Guillermo con Carmelo Guillermo un abrazo enorme Espero que recuerdes aquella época dorada Que compartimos el mundial de Alemania 2006 Y veo que has estado viendo el programa Pijín Lo estuviste viendo todo Y tenemos más Te dejamos con la espinita Para que el lunes que viene Esa espinita se te siga clavando Bueno, Horacio ¿Le quiere saludar a Guillermo? Horacio 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 ¿Qué pasa? Horacio, Guillermo A Guillermo no me lo van No, Guillermo Paniza Está al aire Horacio, está al aire Está al aire hablando con Guillermo Guillermo Paniza Diario de medianoche Está al aire Está al aire Lo está saludando No, Horacio Bueno, Guillermo Ya vamos para ahí Nos despedimos a quedar Dale, un abrazo En ordenito Van a disfrutar de Diario de medianoche Pipo Muchísimas gracias por haber venido Amigo Gracias por invitarme Y cuenten conmigo No sé hasta qué número Diurien Buenas tardes Que estoy querido Blanco, suerte Manía con los chicos temprano Walter, gracias por venir Listo para otro momento Nos veremos en el mundial Aquí por la pantalla Telefe Así parece A los muchachos Muchísimas gracias Ever, muchas gracias Horacio, Guillermina Sánchez, Mío Carmelo El cierre es todo suyo El lunes que viene Sorteamos 100 millones de dólares ¿Acá? Siga ¿Sale o sale? ¿Sale o sale? A la medianoche hacemos Peligro Mundial ¿Con qué sorpresa? Nadie sabe Que al menos el lunes que viene Vamos conmigo ¡Hasta mañana! ¡Es mundial!